Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Por volver a sentir tu calor Me resolveré en tu piel Y ahora día mi vida Para mí ya ni quita Para mí ya ni quita Ay amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Derece mi vida En tus manos Yo tomo mi vida en tus manos En cada caricia Te amo Quédame un poco de ti Yo te amo Yo quiero decir que te amo Tú sabes amor como extraño Porque te estás cerca de mí Mi vida te amo ¡Béjalo! 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 Por volver a sentir Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mi corazón Mujer Mujer En cada caricia En cada caricia Te amo Te abren un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo Yo quiero decir que te amo Tú sabes amor como extraño 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 Y tú sabes amor como extraño Mi vida te amo Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de vivir, por el tonto no pensé, que de amarme se cansaría. Fui tan siente que yo nunca vi, el amor que me ofrecía, fui mejor a nuestro y ver. Decir cuanto te quería, no esperé un final así, hoy su ausencia me castiga. Con la supervalorada, me dio amor a manos llenas, y ahora que me encuentro solo, ruego a Dios que aún me quiera. Tras sus pasos ahora voy, y llorando como un niño, rinocero de tu amor, rinocero del cariño. Tras sus pasos ahora voy, y yo. Tras sus pasos ahora voy, y llorando como un niño, rinocero de tu amor, rinocero del cariño. Rinocero de tu amor, rinocero del cariño. Otro clásico que suena para los amigos de Italia, con mucho cariño. Los amigos así de arriba, para ir trabajando todavía. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa que no estoy violando, no te curamelo, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, amonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, las ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, la tarde es solo un laberinto, y las noches me salen a puro dolor. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, las ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes solo un laberinto, y las noches me salen a puro dolor. A los salidos de San Pedro de Juan Matriyu que sigue. Vamos a bailar muchachos, arriba ese ánimo. ¡Pájalo! Vamos a cantar. Ya no llores, muchachita. Tú eres apenas una niña que empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, y si mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas de amor, son cosas de prueba, lo debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, sincero que soy yo, si te quiero de verdad. Son cosas del amor, son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor, que se ha llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que se ha llegado yo a tu corazón. No estés pensando en el amor, tú eres apenas una niña que empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas del amor, son cosas de prueba, lo debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, si quieres un amor, si quieres un amor, sincero que soy yo, y te quiero de verdad. Son cosas del amor, son cosas del amor, son cosas del amor, que te harán reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor, que se ha llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que se ha llegado yo a tu corazón. Hablamos otro clásico de la banda para ustedes esta noche Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco, pero Como quisiera poder vivir sin ti Como puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Que sigue la fama señores, que sigue la fiesta ¡Felicidad! ¡Felicidad! Y no sé qué decidiste, pero Que pongo condición, yo te amo Y que te ama, si es un corazón enamorado ¿Por qué no yo no soy catálico? Yo puedo luchar a ti No sostengo firmemente que te quiero a ti Pero no me digas que me quitas tu amor Porque me quitas la vida aunque seas contida Pero en mi vida yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida No sé qué decidiste pero yo irles voy Y a tu amor no voy a renunciar No entiendo como todo es pero doy mi palabra de amor Que te quiero a ti Y eso va a ser No entiendo yo te pongo condición Yo te amo Y que te amas y en mi corazón enamorado No entiendo yo no soy capaz De renunciar a ti No sé por fin de noche que te quiero a ti Aunque sea Pero no me digas que me quitas tu amor Porque me quitas la vida aunque seas contida Pero que en mi vida yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida ¡Pásalo! ¡Baila, cines! ¡Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Súbelo! ¿Cómo te espera yo, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te espera yo, mi amor? ¿Qué debo hacer? Si tu cariño yo voy a lo que será Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces siento que tú nunca verás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que llegas al mirar Con el contigo y amor te compras Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor me suerte y no soporto Porque sufro pesado en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo a mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón ¡Pásale! ¡Para mío, Mauricio Ruiz Díaz! ¡Aprilio, arriba! ¡Aprilio, arriba! Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Quiero entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Si yo fuera él No te dejaría un instante De adorar Si yo fuera él Ni siquiera un instante De besar Vamos a bailar Arriba ese ánimo Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Si tendría que hacer una historia De lo que es el amor No te dejaría un instante Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De besar De besar De besar Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Si tendría un instante Si tendría que hacer una historia De besar De besar No te dejaría un instante De besar No te dejaría un instante Gracias.